No me importa lo que diga todo el mundo, lo disfruto siendo así de vagabundo. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Lo Local, acá en Cultura TM Radio, este espacio para resaltar el talento local y mostrarles a ustedes las propuestas artísticas que están presentes en nuestra ciudad. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, él se llama Ness Osorio. Ness, bienvenido a Cultura TM Radio, a Lo Local. Muchas gracias, no, pues feliz de estar aquí, gracias por esta oportunidad, para mí es algo bien, bien, bien importante, bien especial. Como le informé hace un momento, para nosotros los artistas estos son momentos muy especiales, muy importantes y siempre he creído que usted los periodistas, los locutores, los presentadores son como angelitos que el Señor nos manda del cielo para darnos a conocer, para poder mostrar nuestro proyecto musical y esas ganas de triunfar y seguir adelante por medio de la música. Bueno, Ness, empecemos contándole a la gente quién es Ness Osorio, cuántos años lleva apostándole al arte como carrera profesional y cuál es ese género que lo enamoró y con el que usted quiere enamorar a todo Medellín, el Valle de Aburrato, Colombia, mejor dicho, todo el mundo. Amén por eso, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Ness Osorio, soy cantante de música popular, ranchera y banda. Hola, feliz, feliz, desde niño cantando este género popular y es algo muy especial porque efectivamente desde niño recuerdo que me sentaba con mi abuelo. Mi abuelo era un serenatero, de allá del eje cafetero, más precisamente del trébol. Y él vivía de hacer serenatas, de hacer sus presentaciones y con eso mantenía a la familia. Y hubo algo que me llamó la atención y era que muchas veces él tenía sus presentaciones y le tocaba irse descalzo porque con lo que se hacía no le alcanza para comprarse zapatos, entonces él se iba así a trabajar. Y alguna vez me senté con él y empezó a cantar canciones de Javier Solís, de Vicente Fernández, en ese tiempo que estaba empezando, o empezando no, estaba dándose a conocer Darío Gómez con los legendarios, Pedro Infante. Y ahí empezó, como decía, amor por ese género popular, porque para mí el género popular es una poesía cantada, porque ahí contamos cómo nos sentimos, expresamos por la situación que estamos pasando en el momento de amor, de desamor. Entonces, eso ha sido todo un proceso desde niño. Ya dedicado ya prácticamente 100% a la música, así desde el 2014 y como solista 2017 aproximadamente. Bueno, algo muy interesante de esta historia, además de que es súper bonita y demuestra cómo el arte pasa de generación en generación, es ese gusto por el género popular, por la ranchera, por la música de banda, desde chiquito, y usted le apostó desde chiquito a esos géneros como tal, porque es que ahora hay un boom del popular, de la música de banda en toda Latinoamérica. Desde que Cristian Nual llegó, mejor dicho, todo el mundo empezó a amar este tipo de géneros a nivel latinoamericano, pero usted ya le apostaba a eso antes de que fuera una moda como tal. Sí, es decir, lo que queremos con este proyecto es mostrar el género popular a nivel latinoamericano, si es posible a nivel mundial, pero sin salirnos del género. Es decir, darle como ese toque de diferencia, marcando la diferencia, pero de buena manera, y mostrar lo que estamos haciendo en el momento. La verdad, pues yo le digo gracias a Dios porque hemos tenido la oportunidad de estar y de mostrar nuestros videos en México. Hace poco también tuve una entrevista desde Europa, en España, y para uno como artista es algo muy especial. Entonces, como en los videos que de hecho ya los usuarios pueden, los usuarios, los oyentes, los televidentes, nuestros oyentes, nuestros seguidores, nuestros internautas, nuestra razón de vida también acá en Telemedellín, la gente. Pueden ingresar a mi perfil en YouTube y ahí pueden ver los videos donde mostramos ese toquecito mexicano que queremos darle al género popular también. Entonces, este toquecito que ha marcado como la diferencia nos ha ayudado a sonar y a que vean nuestros videos en diferentes partes, en diferentes países. Es muy chévere, es muy rico cuando te escriben de diferentes países, de México, de Honduras, de Nicaragua, de Sudamérica también. Y no lo cuento como por vanaglorarme, no, sino como ese orgullo de artista, porque es fruto del trabajo, algo que se ha venido luchando y buscando posibilidades desde hace mucho rato. Y el hecho de que te escriban de otro país es algo muy significativo. Hace poco salió una entrevista también con un canal mexicano, y es muy chévere porque igual era en vivo y empezaron a escribir personas de Hawái, y eran latinos que estaban allá. Entonces, lo que buscamos también es llegar a través de nuestra música a esa colonia latina que está en Estados Unidos, que tanto gusta, de este género popular. Bueno, usted ya nos estaba hablando de esas canciones, de todo ese amor y esa pasión que tienen ellos, y nosotros queremos escuchar un poquito de esa canción que tenemos en este momento en pantalla que se llama Soy Así, y también para que usted enseguida nos regale una cantadita también para tener acá en exclusiva esa gran voz de Nesosorio. No me importa lo que diga todo el mundo, lo disfruto siendo así de vagabundo, con amigas paso la noche tomando, me levanto y quiero seguir parrandeando, me viste así, siendo feliz, y ahora te quejas porque yo soy mujeriego. Bueno, pero ahí se las dejo para que la busquen en mis redes sociales también. Ay, 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 esa canción dice un montón de cosas. Sí, es una canción. ¿Cómo así que usted es mujeriego? Buen mujeriego el de la canción. Cuéntanos esa historia. Mire, le cuento que en varias ocasiones me han preguntado que si yo soy así. No, no, la verdad no soy así, esta canción es una historia de vida. Algo honesto es la oportunidad de sentarme a hablar con un amigo de la universidad, un amigo que él siempre buscaba conseguir lo que quería y con el dinero. Las mujeres, que todo el mundo le hiciera como la venia porque era bien económicamente. Y tenía la costumbre de irse los fines de semana para su finca, con sus amigas, con amigos, a disfrutar con sus caballos. De hecho, alguna vez estuve con él por allá y me senté a hablar con él. Entonces, él me decía que él disfrutaba siendo así, pero me llamó mucho la atención. Y dicho, ahorita lo hablábamos, me llamó mucho la atención porque en algún momento la esposa le llamó la atención porque ya se sentía irrespetada por lo que él hacía. Entonces, él le dijo, no, qué pena, pero mira, me conociste así, rumbero, mujeriego, amante a los caballos, pues no pretendas que cambie ahorita. Entonces, fue una historia que la verdad, pues, primero, yo no sé si admirarlo a él o admirar a la esposa que le he tenido tanta paciencia. Entonces, por eso fue que nos llamó la atención y de ahí surgió Soy Así. Entonces, prácticamente las canciones que nosotros proyectamos son Historias de Vida. Mejor dicho, que es eso tan bonito. Y por acá tenemos otra canción, La Juguetería. Vamos a escucharla primero acá desde nuestra emisora y enseguida nos regala un pedacito también. Así es. Cuando estábamos juntos Siempre me decías que yo era tu mundo Ahora me sales con puras mentiras Sales por la noche, regresas de día Me llamas, que nos encontremos ¿Quieres confesarme un duro secreto? ¿Pero qué pensabas? No seas tan ilusa Lo decía mi madre Si no sirve estorba Esa canción es La Juguetería Bueno, y La Juguetería, ¿de qué trata La Juguetería? Esa canción es muy especial, ¿sabes? De hecho, como solista, fue mi primer canción Y esta canción salió de que alguna vez me senté a hablar con un amigo Y él me decía que se sentía muy enamorado de su esposa Disfrutaba todos los momentos de vida con ella Sábados por la noche, los domingos en la mañana Y disfrutaba muchos de esos momentos de pasión Y resulta que en esos momentos de pasión Ellos utilizaban las ayudas didácticas Ellas didácticas son los jugueticos sexuales Entonces resulta que en algún momento Él, la esposa, se enamoró de un tercero Y cuando él con él me dijo Mi hermano, esto me duele demasiado Después de yo haber disfrutado y compartido tanto con mi esposo Durante tantos años Y saber que ahorita ya está con otra persona Entonces resulta que como al año de ella haberse ido Quiso volver Pero él ya había conocido a otra persona Entonces me decía hermano, yo ya con esta mujer que estoy ahorita Ya disfruto de estos momentos de pasión De estos momentos de soledad De los sábados en la noche, los domingos en la mañana Entonces a raíz de eso quisimos escribir esta canción Y obviamente no ponerle la canción en las ayudas didácticas No, sino la juguetería Entonces quisimos, quisimos ponerle como ese picantico a la canción Llamándolo la juguetería Entonces quisimos jugar ahí con diferentes alternativas Primero porque que fuese un nombre que llamase la atención Para diferentes edades Entonces es muy chévere porque en algún momento Iba en mi carro con mi hija y con los amiguitos de mi hija Entonces me decían los niños Y ellos dicen que Don Nes, Don Nes, mire pues Don Nes Es que Don Nes, ponga la juguetería Pero ellos igual no saben el sentido O no entendían el sentido de la canción Entonces, pero le llamó la atención por ser la juguetería Entonces este video ha llamado mucho la atención De hecho se le oyen canales en México Y llama mucho la atención porque tiene como ese toquecito mexicano también Como ese ritmo banda norteño Y eso nos ha ayudado mucho también Entonces esa es la historia de la juguetería Nes, una anécdota, una anécdota bien especial Que usted nos quiera traer hoy acá en Cultura TM De esta historia musical, de esta carrera Desde apostarle desde niño a ese género Que hoy es tan famoso, tan mundial Pero usted mismo dice, hay que respetar el género como tal Porque ahorita salen muchas posiciones Muchas propuestas diferentes Sí, mire anécdotas, Sandra muchísimas Muchísimas, uno en este proceso de la música o no Aprende muchísimo, conoce mucha gente Se encuentra en el día a día con diferentes personas Personas que te hacen, gloria a Dios Te hacen comentarios constructivos Hasta en las redes sociales Pero si hubo algo muy muy especial Y la verdad que significó muchísimo para mí Y es que en cierta ocasión estoy por allá Haciendo un recorrido por el eje cafetero Estoy por allá en Manizales Y precisamente estaba en el trébol De donde era mi abuelo Estaba haciendo un recorrido como artista Visitando fonda por fonda Cantina por cantina Bar por bar Lugar por lugar Emisora, canales Y se me acercó una señora Y me dijo Venga, es cierto que usted es el señor que canta Yo, yo sí canto Pero igual, yo bueno La señora, lo más seguro es que me está confundiendo Quién sabe con quién Me dijo, no es usted el señor que canta Yo sí, yo sí cantante Me dijo, venga, es que una nieta mía Es si sabe su canción Yo, mi canción Yo, la señora se está confundiendo Porque yo apenas estaba como empezando A que la gente me conociera Con mi propuesta Y me dijo Venga, era que si es usted Me llevó a la casa De hecho era ahí como a media cuadra De la feria Allá en, como decir Como en la plaza de mercado Allá en el trébol Y me llevó a media cuadra Y me dijo, le dijo a la hija A la nieta Mira quien te tengo acá Me dijo, ay, si usted es necesario Yo la niña, la niña tenía Para yo, ocho, nueve años más o menos Me dijo, yo me sé su canción Yo, de verdad Y empezó a cantar la juguetería Entonces, la verdad Yo me puse rosudo Yo casi lloro Yo dije, Dios mío Yo con esto Con esto Ya libro Mi venida por acá Aleje Cafetero Y me dijo la señora Es más, estoy en mi tarde a almorzar Mire, le cuento a Sandra Y a los oyentes Que ha sido De los mejores zancochos De gallina Que yo me he comido En mi vida O sea, fue una cosa Súper, súper especial Y de hecho Ahí están las redes sociales También Entonces Fue algo Muy, muy, muy Muy especial Y hace poco Estoy por allá También en Bogotá Haciendo unas presentaciones Y así Como que la nada Salió una señora Y me dijo Ven, ¿cierto? Que tú eres Necesorio Yo, sí señora Y yo, ah, ven Es que yo he escuchado Tus canciones Yo soy de Villavicencio Yo soy de Villavicencio Y yo, sí, sí, es que En Villavicencio Te escuchamos mucho por allá Yo, en Villavicencio Entonces, muy chévere Porque cuando empecé Interpretar mis canciones La señora Ya se las sabía Entonces Son cosas que uno Muchas veces Dice Cosas que están pasando Por allá atrás Y uno sin darse cuenta Procesos que van avanzando Y uno sin darse cuenta De ellos Entonces, algo Son cosas muy especiales Que al igual Le agradezco muchísimo A las personas Que nos apoyan Con todo este proyecto musical Definitivamente Qué historia tan bonita Nes Muchas gracias Por acompañarnos acá En Cultura TM Para ir cerrando Démosle a la gente Todas esas redes sociales TikTok Instagram YouTube Spotify Dónde puede ir la gente A escuchar la música De Nes Osorio No perderse Toda esta explosión musical No perderse Esas historias Porque definitivamente Son canciones Que tienen historias Cada una tiene Su propia historia Sí, ahorita ya venimos Con Hechicera También Lo que pasa es que Estamos en proceso En producción Más bien Del video Del video Pero ya Pronto, pronto Saldrá ya Hechicera también No, a usted Muchísimas gracias Por esa oportunidad Como les informé O les dije hace un momento Para mí es algo Muy, muy especial Estar aquí con ustedes Conocerlos también Y más aquí en mi casa En Medellín Aquí en Antioquia Bueno, y me encuentran En redes sociales Como Nes Osorio N-E-S-S Osorio En Facebook En TikTok Que por cierto El TikTok es algo Muy, muy especial Y es muy chévere Porque en TikTok Te escriben personas De todo el mundo Hasta en diferentes idiomas O sea, obviamente El TikTok Tiene forma de traducir Los comentarios Pero es algo chévere O sea Yo siempre he dicho Que bienvenida A las redes sociales Pero bien manejadas Y la verdad Me le quito el sombrero A un Darío Gómez Bueno, a muchos artistas Que la verdad Sin redes sociales Se desplazan Por diferentes partes De Colombia Hasta del mundo Mostrando su música Ahorita las redes sociales Nos permiten Hacer esto Desde donde estamos Y recibir como Todos esos lindos comentarios Y comentarios constructivos Que nos dan los usuarios Los oyentes Los oyentes Acá tenemos de todo Porque este es un programa De televisión De radio De Instagram De YouTube De todo Acá tenemos oyentes Televidentes Seguidores De todo Los amamos a todos Así es Y en YouTube También como Nes Osorio Nes Osorio Para que me busquen En las redes sociales También Y algo muy particular Este que estaba hablando Del TikTok Es que yo he conocido Muchos artistas Sobre todo artistas Muy jóvenes Que ellos me han contado Que están haciendo Los lanzamientos musicales En TikTok Sí Total Que antes de YouTube Que todo eso Que el lanzamiento musical En TikTok Es un éxito Que TikTok Mejor dicho Es muy buena plataforma Para los artistas musicales Sino que todavía Nos hace falta Explorar un poquito más Esa red social Pero ya La industria musical Está andando Muy fuerte Le cuento que yo empecé Con la goma del TikTok De hecho en la pandemia Y ya es una goma Ya es donde Uno esté Queriendo hacer un video Queriendo compartir Queriendo hacer muchas cosas Y tiene condiciones Muy chéveres El TikTok Entonces bueno Por ahí también Nos encuentran En TikTok Bueno la invitación Está abierta Para que ustedes Acompañen a Ney A través de todas Sus redes sociales Nes Osorio A Ney Osorio A través de todas Sus redes sociales Está allí Con todo el amor Para interactuar con ustedes Para que vayan Y busquen entonces Todas sus canciones Nosotros nos despedimos Por ahora de Cultura TM Pero los invitamos A que sigan conectados Con todos nuestros contenidos Que los hacemos Con mucho amor Para ustedes Chao Chao Gracias